El nuevo verbo de hoy es la palabra en inglés para necesitar, que es NEED. En el tiempo presente, casi nunca usamos la forma ING de este verbo. Practiquemos diciendo NEED unas cuantas veces. NEED 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 Para HE, SHE, IT, la palabra se convertirá en NEEDS en el tiempo presente. Practiquemos diciendo NEEDS. 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 Necesito algunas golosinas. I NEED some candy. EL NECESITA IR. He needs to go. TÚ NECESITAS ALGO DE DINERO. TÚ NECESITAS ALGO DE DINERO. You need some money. Ella necesita un coche. She needs a car. Ellos necesitan el autobús. They need the bus. Necesita ser más rápido. Usa IT para el tema. It needs to be faster. Necesitamos a nuestra abuela. We need our grandmother. La palabra en inglés para veterinario es veterinarian. La palabra veterinarian en inglés es la misma para hombres y mujeres. Digamos veterinarian algunas veces. Tenga cuidado de pronunciar la ube en inglés como VVVV Veterinarian. 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 Quiero ser veterinario. I want to be a veterinarian. ¿Eres veterinario? Are you a veterinarian? ¿A los veterinarios les gustan los perros? Veterinarians like dogs. ¿A los niños les gustan los veterinarios? Do children like veterinarians? Eres nuestro tercer veterinario. You are our third veterinarian. No me gustó ese veterinario. Usa disliked. I disliked that veterinarian. ¿Está bebiendo? ¿Estás bebiendo? Intenta decir fue mi error usando la palabra bad. My bad. La palabra en inglés para mesa es table. Practiquemos diciendo table algunas veces. Usualmente usamos la palabra on con mesas. Muy raramente usamos in a menos que signifique dentro de una mesa. No usaríamos at con la palabra table. Lo puse en la mesa. I put it on the table. Ponlo en la mesa. Ponlo en la mesa. Put it on the table. Voy a guardarlo. I'm going to put it on the table. ¿Está en la mesa? ¿Pusiste en la mesa equivocada? You put it on the wrong table. Mi mesa es más pequeño que tu mesa. My table is smaller than your table. Pregunta, ¿Puedo tener tu mesa, por favor? ¿Puedo tener tu mesa, por favor? Me hice mayor. Usa became. I became old. Usualmente usamos at con lugares a los que puedes ir, como tiendas, tu hogar, el aeropuerto y lugares similares. Normalmente no usamos at con habitaciones o piezas de mobiliario. Compré la mesa en la tienda. I bought the table at the store. Él está en la tienda de combustibles. He's at the grocery store. Él va al aeropuerto. He's going to the airport. ¿Quién está en el aeropuerto? Who is at the airport? Aprendimos but, pero, hace un tiempo, como una forma de conectar oraciones. También podemos usarlo así. Él está feliz pero cansado. He's happy, but tired. Intenta decir, Él está feliz pero cansado. He's happy, but tired. Trata de decir, Ella está bonita, pero está sucia. She's pretty, but dirty. Hacía color, pero fue divertido. It was hot, but fun. Son aburridos, pero amables. Usa nice. They are boring, but nice. Es eso correcto? Is that right? El niño está alto. Usa child. La tienda por departamentos es más pequeña que el aeropuerto. La tienda por departamentos es más pequeña que el aeropuerto. The department store is smaller than the airport. Bye. Los buses Jeremy reputation. La tienda por departamentos es más pequeña que el aeropuerto empezó a la venta. Pmiceten as más